El Calefón El Calefón O Canela Danzan en la Arena A lo lejos, una familia Metropolitanos o alemanes Tristemente blancos y rubios Organiza toallas, aceites bronceadores Y bolsones Dejamos irse las horas en el agua O la arena Incapaces de otra cosa Prolongando los rituales De las cremas y los cigarrillos Todavía no sentimos Montar los recuerdos Esa necesidad de inventariar El pasado que crece con la soledad y el hastío. Es precisamente lo contrario. Bloquear toda referencia a las semanas precedentes, los encuentros en Delft, la noche en la granja de Eric. Si eso vuelve, lo ahuyentamos, como a una bocanada de humo, el leve movimiento de la mano que aclara nuevamente el aire. Gracias por ver el video.